Esa sonrisa oculta que revela la pasión Esa sonrisa oculta que revela la pasión Felicidad es mirarse en el espejo Y ver en el reflejo Esa sonrisa oculta que revela la pasión La pasión, la pasión, la pasión Felicidad es mirarse en el espejo Y ver en el reflejo Esa sonrisa oculta que revela la pasión La pasión, 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 la pasión La pasión Felicidad es mirarse en el espejo Y ver en el reflejo Esa sonrisa oculta que revela la pasión La pasión La pasión La pasión, la pasión, la pasión, la pasión, la pasión